Estamos aquí haciendo un brindis, acotado por grupos, por sectores, celebrando el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras no Docentes, agradeciendo el compromiso, el trabajo en el cual venimos llevando adelante en esta situación de pandemia, para dar respuesta administrativa a todos los estamentos que han requerido las miradas y las realizaciones de los actos administrativos para poder cumplir con estudiantes, docentes, graduados. Así que bueno, hoy celebramos, acompañamos y también todo el trabajo que se viene haciendo de la Secretaría no Docente por avanzar en muchos planteos que venían hace tiempo, como fueron el concurso a los 39 trabajadores y trabajadoras no Docentes de la Capital Interior, como va a ser el trabajo del reencasillamiento, el concurso a los trabajadores del Hospital Universitario Virgen María de Fátima y todas aquellas otras propuestas y mejoras para los trabajadores, como lo hemos hecho en todo este tiempo. Y hoy específicamente cobran autoridad por esta situación de pandemia, resolver las situaciones y acompañar y seguirnos acompañando para el crecimiento de nuestra universidad. Un día tan especial, acá estamos presentes en la UNI con los compañeros que les ha tocado tener que venir un día viernes a trabajar y estamos acá festejando un día muy especial para todos, por más que haya pandemia, que haga calor, los compañeros siempre nos acompañan, así que como bien se viene diciendo, con distanciamiento, pero felices y festejando. Un trabajo muy fuerte y efectivo de la nueva Secretaría no Docente, de todo el equipo que se ha conformado y además que damos cumplimiento también a todo lo que se acordó en su momento en las paritarias, con todo lo que era la normalidad, con todo lo que era la presencia mínima, los protocolos, la garantía para los trabajadores y trabajadoras, el trabajo remoto, los trabajos por objetivo, como se llevó adelante en su momento en las paritarias. Así que venimos trabajando y venimos dando respuestas, sosteniendo nuestra universidad y recuperando también todos los reclamos y los derechos que han permitido mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.